¿Qué está pasando? ¡Mamá! ¡Ay, perdón, mi reina! Déjame agarrar. ¡Agarre! Déjame agarrar, porque estoy importantísimo. Está bueno, porque yo te veo la mirada. Hoy van a presenciar uno de los mayores espectáculos de la Tierra. ¿Qué ven todos? ¡Esta sí te quedó buenísimo! ¡Esta es una maravilla! El nuevo hogar para las mejores telenovelas. Novelísimas.